Esta es una selección del libro Poemas Emeterios, por Miguel Desen. Luz de futuro. La luz del futuro es la tolerancia que encierra democráticos dones. Esencia de presencias hermanadas, sentido de sentir sin odios. Da sostén a la vida la cordura de saber dar medida a un sueño. Si la voluntad se torna empeño, el ideal de ser será su sostén. Ecos de pasado renuevan fantasías que reverdecen entre futuros. La forja de un destino es tiempo, confrontado entre acordes de equidad. Nada permanece que no sea estable. Nada surge sin causa ni motivo. Solo el ideal permanece vivo si justifica a la idea su realidad. Soy o no soy. Soy un cúmulo de defectos con circunstanciales virtudes. Soy carga neuronal con poca voluntad. Soy proyecto de un pasado, envite de futuro. Soy eco de un ayer, puente entre destinos. Almatorio. El alma sabe a misterio y a palabra mística. El alma huele a duelo y a vela en soledad. El alma deja tributos y promesas perdidas. El alma deja a la vida, a su amparo en su verdad. El hombre del tiesto. El hombre del tiesto lleva la cabeza alta, aureola en vanidad. El hombre del tiesto lleva orgullo en la mirada y un silencio por cortar. El hombre del tiesto mastica gloria, pero sin equidad. El hombre del tiesto busca tributos de conciliación difícil. El hombre del tiesto tiene la mirada seca y la humildad por llenar. Nota del autor. El hombre del tiesto, hombre que ostenta un cargo, pues quien ostenta un cargo, me contaron, anda tieso y estirado, como si cargase con un tiesto. Estos son textos de Miguel Dacen.